El Comunicado de Cáritas El Comunicado de San Antonio de Areco por el compromiso solidario y la generosa colaboración económica recibida en esta nueva edición de la colecta anual que se realizó hace unos días entre el 11 y 12 de junio pasado. Bajo el lema, si das lo mejor de vos el mundo será distinto, los voluntarios de Cáritas salieron a las calles a difundir el mensaje solidario de la colecta en lugares públicos, en centros comerciales y negocios. Seguramente pasaron por tu casa o los viste en las esquinas de nuestro pueblo y con unas alcancías y la verdad fue una muestra más de la solidaridad de nuestra gente, de los arequeros. El total de los recaudados de la colecta fueron 113.216 pesos, de esos la tercera parte corresponde a Cáritas Nacional, la otra tercera parte corresponde a Cáritas de nuestra diócesis de Zárate Campana y una tercera parte quedó en nuestra parroquia. El dinero recaudado va a ayudar a atender situaciones de emergencia y a sostener durante todo el año proyectos e iniciativas de promoción humana, acompañar microemprendimientos y de autoconsumo también, brindar capacitación laboral, formación en ciudadanía, etc. Una vez más, Cáritas agradece a todas las personas de buena voluntad, a los voluntarios y a los colaboradores. La verdad es que nosotros tenemos que agradecer a los vecinos, a los voluntarios que tanto esfuerzo han puesto en esta campaña y tanto trabajo desarrollan durante todo el año, porque Cáritas no solamente trabaja en las campañas, sino que trabaja durante todo el año ayudando a la gente. Con respecto a esto, yo creo que a San Antonio de Areco le está faltando una red, una red que aglutine a varias ONG, a varias iglesias que hacen mucho por nuestros conciudadanos, por nuestra gente, pero que trabajan, a mi juicio, desarticuladamente. Y esa red debería ser promocionada y organizada desde el propio municipio. Lamentablemente, por cuestiones políticas, por la famosa grieta, no se hace esto. Y el resultado son esfuerzos individuales de estas ONG que trabajan poniéndole el pecho a las balas, pero si se trabajara coordinadamente todas las instituciones, la ayuda llegaría más eficientemente, mucho más rápido y mucho mejor a las personas que lo necesitan. Y hablando de necesidades, te contaba al principio que uno de los problemas que tenemos en nuestra ciudad son, además del estado del hospital y de la obra pública, que la verdad está dejando mucho que desear, no está a la altura de lo que nosotros necesitamos. Pensemos en todo el dinero que ingresó a San Antonio de Areco en los últimos años, de la mano del Ministerio de Infraestructura, de la mano de Julio De Vido. Algunos concejales de la oposición hablan de 800 millones de pesos. Sin embargo, ese dinero no alcanzó o no se utilizó bien. Y hoy seguimos pensando en el río, las inundaciones. Pero además de esos temas de infraestructura de difícil resolución, porque se necesitan obras caras, se necesitan obras muy eficientes, están los temas del cotidiano, los temas que vos ves al salir a la puerta de tu casa, cuando llevas a tus hijos a la escuela o cuando vas a hacer las compras. Y uno de esos temas, más evidentes, es el estado de total abandono que tienen las calles en San Antonio de Areco. No solamente no se han pavimentado las que se decían que se iban a pavimentar, ¿te acordás? Aquellas 400 cuadras que se iban a pavimentar. Sino que las que están pavimentadas se rompen y no son reparadas. Hay pozos que ya son históricos en San Antonio de Areco. Y en lugares emblemáticos. Por ejemplo, en la manzana del propio Hospital Cervoni. Obligando a las ambulancias a hacer maniobras que no deberían hacer para poder ingresar al hospital. Bueno, estuvimos averiguando con algunos abogados, con algunos profesionales, qué reclamo se puede hacer al municipio por, entre otras cosas, los daños causados por estos baches. Daños, roturas en la vía pública, inclusive hay gente que se ha caído en esos pozos, se ha lastimado. Lo hemos dicho aquí en la radio. Tengamos en cuenta que tomar un pozo, comerse un pozo, como decimos habitualmente, no es una fatalidad, ni es mala suerte. Es culpa del gobierno. Porque ellos son los responsables de mantener la vía pública. Para eso cobran los impuestos. Para eso hay funcionarios. Para eso hay empleados. Que por supuesto los empleados hacen lo que los jefes les dicen. Si no le dan la orden de tapar los pozos, los pozos no se van a tapar. Ahora, esas autoridades deben hacerse cargo de su responsabilidad. Y si hay daños, el municipio debe indemnizar a los ciudadanos por el daño causado. Tanto sea a un vehículo, una bicicleta, una moto, un auto, como a la salud. Si vos no sabés cómo iniciar este reclamo, porque nunca te lo enseñaron, porque nunca te enseñaron a defender tus derechos, en este programa te vamos a ayudar. Si tenés la posibilidad de ingresar a internet, busca, coloca en el buscador la palabra protectora. Protectora es una ONG que tiene una página, www.protectora.org.ar y allí vas a encontrar una serie de formularios, una serie de guías para hacer los reclamos. En este caso, por ejemplo, por el daño causado por baches, pozos y otras roturas en la vía pública. Este... hay toda una guía que está dividida por pasos. Por ejemplo, el primer paso es realizar el reclamo ante el municipio. Este reclamo lo podés hacer por una carta de documento, que es una carta que escribís en el correo. También podés hacer por una nota firmada, por duplicado, que la podés presentar en mesa de entradas del municipio. Ahí se recomienda nunca dejar los originales, sino presentar fotocopias que te sellen el original que te queda como un recibo. Hay que tener en cuenta que si vas a reclamar por una calle, fíjate que esa calle no corresponda, no sea una ruta provincial, por ejemplo, y no corresponda a vialidad provincial. O si es una ruta que no corresponda a vialidad nacional. Estamos hablando de las calles que están dentro del pueblo. ¿No es cierto? Bueno, y aquí presenta este formulario una guía que es un formulario de un reclamo que vos vas a presentar dirigida al señor intendente de la municipalidad, con el nombre del señor intendente, el nombre de la municipalidad. El primer punto vas a describir los hechos. Que tal fecha, haciendo tal hora, fuiste víctima de un accidente de la vía pública. Ahí vas a detallar el accidente, lo que ocurrió, en la forma más concreta y concisa posible. Vas a también exponer cómo fue la mecánica del accidente, es decir, por dónde circulabas, cómo estaba la calle, si tenía agua el pozo, no tenía agua, si estaba iluminado, y después vas a detallar en un segundo punto los daños que sufriste vos en persona si te lastimaste y por último los daños que sufrió tu vehículo, tu automotor, tu moto, tu bicicleta y tal como ordena el código civil y comercial en su artículo 1740 vas a pedir que se te reparen los daños que estás denunciando. A esta presentación vas a agregar prueba. La prueba puede ser documental, vas a acompañar por ejemplo certificados, prescripciones médicas, estudios médicos que te hayan tenido que hacer, por ejemplo si tuviste una cabra dura o una lastimadura, vas a acompañar también dos presupuestos para las facturas, fotos y gastos efectuados para reparar tu vehículo. Vas a acompañar también la constancia de la denuncia policial porque es importante que vos denuncies lo que te pasó. que rompiste tu auto porque había un pozo en la esquina de tu casa y que hace tantos meses que no se repara. También vas a acompañar la documentación que acredite que vos sos dueño de ese vehículo y que tenés los impuestos sobre ese vehículo pagos y por último también vas a acompañar las fotografías del bache o la rotura del pavimento. todo esto implica un reclamo que de acuerdo al artículo 1757 del código civil y comercial se responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza por los medios empleados o por la circunstancia de su realización. Por último este formulario de reclamo el último punto es la petición y ahí vos vas a solicitar que en forma inmediata y urgente se te indemnice con la suma que vos requerís más los intereses legales desde la fecha del evento y le decís al municipio le decís al señor intendente le decís al funcionario a cargo del mantenimiento de la calle que caso contrario que no se te indemnice vas a recurrir a la justicia a la justicia ordinaria a fin de obtener justamente los daños y perjuicios que te corresponden. Firmás este este formulario y como te decía lo presentás por duplicado en el municipio. vos me dirás y si no me responden ¿qué hago? bueno se puede agilizar este expediente administrativo que vos acabas de iniciar y tenés la vía judicial en el caso de que el municipio rechace tu reclamo y que lo prolongue prolongue tu trámite innecesariamente vos podés reclamar judicialmente sin necesidad de que este reclamo se agote es decir en forma paralela ahí vas a tener que contar con un abogado que te asesore y patrocine si el daño es mucho o es un daño que te produjo algún tipo de secuela sanitaria también es necesario que vos estés en contacto con tu médico para que te dé los certificados correspondientes si no tenés dinero vos podés en los tribunales existen servicios gratuitos que te ofrecen no solamente los tribunales sino también el colegio de abogados de acuerdo al al nuevo código civil vos tenés el artículo 1740 que habla de reparación plena el artículo 1740 1746 que habla de indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica tenés presente que sobre todo las personas mayores cuando tienen algún tipo de accidente además de las incapacidades físicas que le puedan quedar le quedan lesiones psíquicas que también son resarcibles tenés también el artículo 1741 que habla de indemnización de las consecuencias no patrimoniales el artículo 1747 que habla de la acumulabilidad del daño moratorio habla habla el artículo 1748 del concurso curso perdón de los intereses y el artículo 1757 como te decía el hecho de las cosas de actividades riesgosas que te quiero decir que vos tenés derecho que vos tenés derechos que podés hacer valer como ciudadano además está decirte que si vos pertenecés a alguna asociación civil o pertenecés a algún partido político vos podés presentar como iniciativa en ese partido político hacer una presentación conjunta con otros ciudadanos y en esa presentación conjunta vos podés pedir que por el bien de la ciudadanía que por el bien del pueblo se pongan las pilas y tapen los pozos en próximos programas te vamos a ir dando una guía de cómo podés protegerte por ejemplo también de los ruidos molestos vos sabés de qué te estoy hablando porque a veces no te deja dormir a la noche las motos que tienen el corte el famoso corte o un cumpleaños un casamiento o una fiesta privada que no te deja dormir en toda la noche o un boliche que sobrepasa los niveles permitidos de de decibeles y no te deja dormir bueno te vamos a contar desde aquí de este programa cómo podés hacer para que tus derechos sean escuchados de este programa de este programa de este programa Gracias.